Nos gusta la acción de la manera que se ha concluido, nos está escocando, y vamos a hacernos una pieza que hemos preparado para esta firma, que la vamos a tener aquí. Bueno, de estos pocos, de estos pocos, de estos pocos, pero esta está compuesta para la ciudad de Jaca, para su historia y su postura, y se llama así, Ferla del Pirineo. Gracias. 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 Gracias.